Entrémosle Ben 10 ha tenido muchos cambios en el transcurso de su emisión Cambios que no siempre fueron del todo bien recibidos por la audiencia Omniverse, el Reboot, no todos pueden ser ganadores Pero hay algunos que no solo son perdedores, sino que lo llevan a otro nivel Un nivel totalmente... nada más no Luego de un bonito momento de desfogue en el grupo del Tío Medi Donde la gente elegía los rediseños que para ellos eran simplemente del anticristo Hoy les traigo aquí el top 10 de los peores rediseños de Ben 10 Ahorita viene el sin amigos a decir Uh, todo el Reboot es el peor rediseño y Ben 10 murió en supremacía alienígena Oh niño, te llevarás una sorpresa con este video Quise variar bastante en el contenido del video y traerles un poco de todo No solo tenemos rediseños que no son buenos de por sí Sino que no son de los más queridos por los fans Es así que les traemos este bonito... bueno, no tan bonito... este video Empecemos Número 10, Piedra de Omniverse Hola Bill, creo que se nos está olvidando varios aliens para que aparezcan en la serie Oh Charlie, tienes toda la razón, creo que deberíamos poner a esos Pero oye, ya se acaba la serie, ¿cómo hacemos? Pues mete a cualquiera al final Cualquiera, incluso uno que solo haya salido una vez como un pequeño cambio en toda la serie Sí, si quieres, y lo puedes cambiar Ponle uno de esos calzones de luchador raros Y... listo Y así nació Crómico, señores Porque antes era La Piedra Pero pues, ahora es Crómico ¿Por qué le cambiaron el nombre? Eh, no lo sé ¿Por qué recién al final? Tampoco sé Su nombre anterior solo servía para memes, sí lo sé, era un nombre muy extraño Pero bueno, el rediseño no se explica Simplemente lo cambiaron y ya Al menos con Fuego Pantanoso hubo una tona historia sobre su rediseño Pero con Piedra o Crómico simplemente no hubo nada Y solo apareció en el final y te lo chantas Al menos apareció Pobre Gitray, Camaleón, Fast Track Bueno, a Fast Track nadie lo quiere Número 9 Fuego de 10 años en supremacía alienígena Señores Como muchos saben Me gusta el fuego de supremacía Es hermoso Es sombreado Y está bien rico Pero el fuego de 10 años Es un insulto a los demás fuego Incluso me atrevo a decir Que el fuego del reboot es mejor Y para llegar a ese nivel Hay que haberle regado Embarrado y vuelto a regar Se ve feo, señores Se ve feo ¿Qué onda con el amarillo patito? ¿Dónde quedaron mis líneas Que se movían de lava Que tanto me gustaban? Lo peor es que el fuego De supremacía de 16 años Se ve bien Se ve bien hecho Pero ¿Qué le pasó al de 10 años? ¿Está en la pubertad? ¿Está todo feo Como todos en la pubertad? Como Media en la pubertad Que era un horror del infierno Salido de Quien sabe qué Maldito Video de calientito Fue un lapsus quizás Número 8 Cuatro brazos De Omniverse El Mostacho ¿Qué pasó? Parece que ese Tío musculoso Que le gusta usar ropa apretada A pesar de que tenga como 60 Y tiene una calva espectacular Se volvió un alien Es muy raro, señores Sé que en Omniverse Los aliens solían tener un cuerpo Y torso más grandes Y unas piernas muy pequeñitas Parece como si hubiera dejado De ir al gimnasio Cuando le tocaba piernas Creo que por eso es que el reboot Mantiene la ropa original Porque Intentar cambiarle la ropa A cuatro brazos Nunca es buena idea Nunca Le meten cabello Por donde sea Y si Te estoy viendo a ti Colita de caballo Cuatro brazos Número 7 Insectoide del reboot Ahora Antes de que me vengan con su Ese debió estar en el primer lugar Así no es insectoide Yo se amaba insectoide Denme amor por favor Les repito Es un reboot Y como diseño Aparte Diseño que no tiene que ver Con insectoide Si no lo vimos antes No es un mal diseño Incluso la gente Ya se toquetea Viendo al Insectoide Omni Enhanced Lo pongo aquí Porque solo tomó Una cosa Como argumento válido Y es que Si Es muy humanoide Los colores me gustan Y todo Pero Quizás pudieron darle Un estilo más alienesco Y hubiera salido Sin quejas Probablemente No lo sé Aunque la gente se sigue quejando Cuando cambian cosas No sean quejones Señores Dios Número 6 Max Del reboot Y de Omniverse Del de Omniverse Solo Me da cosas Sus ojos Parece el familiar Rejano Caucásico De Brook Al menos Ben tuvo Pupilas No tuvo pupilas Pero tuvo ojos En Omniverse Max tiene dos líneas No sé Cómo le hace Para ver Se volvió Ciego No lo sé Qué ha estado Haciendo Brook Por el mundo Pokémon Pasándose al mundo Ben 10 No lo sé Pero ver más allá De Max De Omniverse El del reboot También está raro Lo veo Y no sé No me cuadra Será porque Es una bolita No lo sé Su nariz Sus ojos Su cuerpo redondo No por nada Es el perfecto Santa Claus Pero esto Ya es pasarse De vergas Número 5 Frío Omniverse Acá Y en el puesto 4 Son dos De los cuales Me voy a Contra mis gustos O sea Estos Si me gustan Pero acepto Que no son Diseños Del todo Buenos Me voy A lo Objetivo Frío En la serie Anterior Era una Polilla Fantasmagórica Y su diseño Lo relacionaba Muy bien Con lo que Supuestamente Era Se veía Genial Y la gente Amaba a Frío Es uno De los aliens Más queridos Pero en Omniverse Posemente Asteroides No refleja La misma Imagen De Polilla Más parece Una Mariposa Rara Con un Superpecho De Maldito Comic De los Increíbles Se parece A Mr. Increíble Antes de Cambiarse El traje Rojo No sé Por qué Me recuerda Eso Pero se ve Extraño Y mucho más Cuando se pone Su capucha Parece No sé Qué más Parece Corvado De Notre Dame Con su capucha Dios mío Pero una cosa Si No está Gordo No Miren Esa cintura Ahí no hay Grasa No está Gordo Número Cuatro Wild Vine Del Reboot Ya he dicho Antes que la verdad Del Wild Vine Del Reboot No me molesta Me gusta Que haya tenido Mucho más Participación En la primera Temporada De lo que Wild Vine Tuvo En toda La serie Original Pero De ahí A aceptar Que no le dieron En el clavo En cuanto al diseño Pues sí No le dieron Al clavo Con el diseño ¿Por qué Wild Vine Tiene Piernas? Y con brazos Y toda la cosa Las raíces Le daban Cierta Movilidad Única Movilidad Que si maneja Por ejemplo En el videojuego Se ve bastante bien Arreglándolo Un poco Pero por lo general Se le ve De lo más extraño Simplificado A más no poder A un alien Que tiene Mucho que dar En el apartado Artístico Y de diseño Por ser una planta Una planta muy sexy Pero repito A mi no me molesta Pero acepto Que es un diseño Que pudieron haber hecho mejor Número 3 Ok no Alien X De Omniverse Recordando el que Los aliens de Omniverse Traen unas piernitas Chiquititas A diferencia De sus torsos Enormes De superhéroe De los 60 Alien X También sufre De esta distrofia Del cuerpo Pero además De eso Por alguna razón Decidieron Ponerle una barbilla Enorme Por alguna razón La cual no conozco Decidieron hacer eso Simplemente se ve extraño Siendo que antes Se veían bastante bien Supuestamente Era un dios Y sus formas Y sus medidas Y toda la forma En la que estaba hecho Estaba perfectamente Bien medido Bien hechecito Todos sus brazos Y articulaciones Y todo Estaba perfecto Era un dios Perfecto Hermoso Y poderoso Ahora parece Que va a ir A salvar Barbillopolis En cualquier momento Es Nah Número 2 Gwen de Omniverse Madre santa Si querían que se viera Fea Y extraña Lo lograron Gwen siempre tuvo Esa sensación De nerd Colegiala Pero se pasaron Con lo nerd En este momento Bien pudieron Tomar su diseño Del primer episodio Ponerle lentes Y ya Pero no Tenían que cambiarlo La Gwen de Omniverse Es una de las cosas Que menos gustó A muchos de los fans Y yo lo sé Yo estuve ahí Aunque hay muchos A quienes no les molesta Incluso les gusta Aún así Hay mucha gente Al que nada le gusta Y quizás Lo han hecho Para poder Quedar mejor Con este Kevin Mucho más emo Que parece que no duerme En tres días Y se compra ropa En Hot Topic Pero La Gwen de Omniverse No es muy querida Que digamos Incluso la Loli Del Reboot Está mejor No es que me guste No quiero que vengala O algo así Número 1 Acuático De supremacía alienígena Acuático es amor Todos lo saben Pero el de supremacía alienígena ¿Qué? Comenta ¿Cuál para ti es el peor diseño? Y si eres un pobre amargado Con la vida Que ama a los negros enormes Comenta abajo Que odias todo el reboot Y te entenderemos muy bien No olvides darle like Suscribirte Y chequear los links En la descripción Para ver todas mis redes sociales No te olviden Que este 2 de diciembre Tendremos nuestra reunión navideña Así que espero verlos ahí A todos ustedes Ya saben Si eres de Lima Puedes ir Si no eres de Lima También puedes ir Pero va a ser muy difícil Detalles de todo esto En la descripción Muchas gracias Por ver este video Soy Medichistes Y nos vemos La próxima vez Que sea hora de ser Héroe Bye System Pflamentario System Pflametario System Pflamentario En marcha Tras Tras System Pflamentario System Pflamentario System Pflamentario www.co.com.ar